El Club de Campo Villa de Madrid se ha proclamado campeón de Madrid Interclubes Infantil y Cadete en el torneo que hoy ha concluido en el Centro Nacional de Golf. Para llegar hasta el título, el equipo capitaneado por Patricia de Benito se imponía al Centro Nacional de Golf por un contundente 4-0. Ana de Cascante, María Erraenz, Alejandro Aguilera y Luis Esteban se mostraron intratables en una mañana en la que no dieron margen a la duda. En cuanto a los partidos que enfrentaban a la dehesa y al Centro de Tecnificación, por los puestos de consolación, el club federativo solo pudo ganar uno de los cuatro partidos que tenía por delante, por lo que tampoco tuvieron ninguna oportunidad frente a los de Villanueva de la Cañada, que se llevaron el trofeo al tercer clasificado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.